Buena suerte y adiós Esto no pudo ser Me despido y me voy Que te vaya muy bien No te supe querer Ya no hay nada que hablar No me tengas rencor Son cosas del amor Me voy Con sed de amarte Y de aterrarme más allí Me voy Deseando verte Y tocarte hasta morir Como una sombra Escapando de tu amor Me voy Y que seas feliz Me voy lejos mejor Ya no vas a sufrir Y que nunca te parte Lo que yo no te di No te supe querer Ya no hay nada que hablar No me tengas rencor Son cosas del amor Me voy Me voy Con sed de amarte Y de aterrarme más a ti Me voy Deseando verte Y tocarte hasta morir Como una sombra Escapando de tu amor Me voy Me voy Y que seas feliz Y que seas feliz Mantenệ Executive TEM15 TEM15 MEN Y TEM15 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 Gracias.